Os presento, hoy está con nosotros Yadira. Yadira Nieves, la HABA, es graduada en la especialidad de Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad de La Habana. Ha trabajado en organizaciones dedicadas al análisis de información desde el 97 y es máster en Gestión de la Información de la Cátedra de Gestión de la UNESCO. En la actualidad, ostenta el título académico de profesor asistente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Y hoy nos va a hacer un análisis del rol del profesional de la información. Intentar abordar el enfoque de los planes de estudio, por ejemplo, de la licenciatura en Bibliotecología de algunas universidades latinoamericanas, puesto que ya está en el otro lado del charco, digamos. Quiero también hacer un análisis de la imagen que se muestra en los medios de comunicación de los profesionales, de la información y del papel que desempeñamos. Y también dependiendo de la creciente necesidad de posicionarnos en una sociedad en constante cambio. Pues bueno, os dejo con ella. Estoy segura de que va a ser muy interesante. Como siempre, recogeremos las preguntas que vayáis haciendo en el chat y se las pasaremos a ella al finalizar su charla. Así que nada, yo me desconecto, me quito audio y vídeo y te dejo todo para ti. Adelante, Yadira. Bueno, muchas gracias María y Paula por darme la oportunidad de poder expresar un poco de mis reflexiones y un poco de lo que he venido confrontando, ya decía anteriormente, con especialistas y con estudiantes, que también están un poquito preocupados por cuáles realmente son nuestros errores y nuestros desafíos en esta actual sociedad. O sea, pensamos que este tema merecía un abordaje, puesto que el presente siglo nos ubica en la, realmente en la construcción activa de la sociedad de la información y el conocimiento. La cual aprovecha los espacios tradicionales que normalmente estamos acostumbrados a trabajar en ellos y aprovecha nuevos espacios en los que se demandan nuevas vías para organizar y representar la información y el conocimiento. Por otra parte, la ciencia de la información también ha experimentado cambios significativos, cambios que se han acelerado en los últimos años. El posicionamiento que se le ha otorgado al valor de la información, la explosión de textos, el surgimiento de una diversidad de usuarios con necesidades mucho más complejas, los nuevos servicios, los nuevos servicios, las nuevas plataformas de intercambio, han motivado la evolución de un profesional con nuevos conocimientos y nuevas habilidades, de forma que pueda establecer actitudes para responder a las actuales demandas, ya sea desde el punto de vista estratégico, comunitario, local, pero siempre con el sentido de resolver un problema. En este sentido, un poquito para ubicarnos en la parte del rol del profesional, pues su evolución ha estado determinada quizás también por la evolución de la propia ciencia de la información. O sea, la ciencia de la información surge y se desarrolla en un escenario caracterizado por posundos cambios políticos, estratégicos, internacionales, en el que se observa con nitidez una relación indisoluble, cíclica y evidentemente estratégica entre la investigación científica, la información y el desarrollo. Saraceli, pues nos plantea estos cuatro elementos, interdisciplinaridad, vínculo con las tecnologías, fuerte dimensión social-humana, intervención activa en el desarrollo de la sociedad de información, y esta dimensión está un poco marcando y caracteriza en la evolución de la ciencia de la información. ¿Por qué traemos a colación estos aspectos? Porque precisamente a partir de estos aspectos, pues, podemos determinar un perfil, un rol, un desafío de los profesionales de la información. O sea, la interdisciplinaridad, pues, nos toca muy de cerca porque es cambiante desde sus inicios, o sea, estamos relacionándonos con otras disciplinas desde el inicio de la ciencia de la información, y la influencia es directa hacia la evolución también de la ciencia de la información. Pues, el vínculo con las tecnologías actualmente, estas determinan prácticamente la organización y el acceso a los fondos en una doble acción, diría yo, puesto que ayudan a la rapidez del procesamiento de la información, pero también un poco que limitan la evolución de la ciencia de la información al estar casi dependiendo de esta ciencia. Tiene una fuerte dimensión social humana, a pesar de este vínculo estrecho con las tecnologías, ya que establece un vínculo entre las relaciones humanas, una dinámica de relaciones sociales suficientemente fuerte como para que vaya mucho más allá del tratamiento único de las tecnologías, que en muchos casos también se estila en este sentido. La intervención activa en el desarrollo de la sociedad de la información, pues, con el advenimiento de esta nueva sociedad, el profesional evidentemente está asumiendo retos protagónicos al tener un papel activo en el manejo de los contenidos, de la política, de la información, el profesional debe evolucionar y en muchos casos me atrevo a pensar por todas las evidencias en congresos, en este mismo tipo de plataformas en las que nos estamos desarrollando en este momento, de una comprensión de sí mismo como un moderno profesional encargado del tratamiento, de la gestión de la gestión de la información, apoyado siempre con herramientas manuales o tecnológicas, siempre con el deseo de antaño de satisfacer las necesidades informativas de una comunidad de usuarios a la cual sirve. Este desafío particular, que quizás a algunos les puede parecer axiomático, pero este desafío particular de tener la capacidad de adaptarse a la evolución acelerada del entorno, es lo que permite tener la capacidad de desarrollarse, de adaptarse a un entorno cambiante y de poder utilizar y aprovechar las nuevas herramientas con modelos mentales propios del profesional de la información. Hace un rato conversaba con uno de mis alumnos y hablamos un poquito sobre esto. O sea, el profesional de la información va más allá de poder utilizar las herramientas y las estructuras que ya como profesional propio establece, sino que es capaz de tener modelos mentales propios, muy particulares que los posicionan estratégicamente a establecer una mirada diferente al ciclo de la vida de la información, no importa en qué lugar esté trabajando. O sea, no somos profesionales de la información porque trabajamos en un determinado lugar, sino porque tenemos los modelos mentales para establecer relaciones dinámicas con los productos, con los recursos de la información. A partir de aquí, pues, podemos decir que podemos tratar el rol de profesional de la información a partir de tres dimensiones importantes o significativas. O sea, he tratado de resumir un poco los aspectos en los que voy a conversar. Como actor crítico, como actor crítico también en el posicionamiento de la profesión y como alfabetizador informacional permanente. Como actor crítico y agente de cambio en la generación de ventajas competitivas en las organizaciones, esto es un elemento que forma casi parte del modelo actual del profesional de la información. O sea, la influencia estratégica que él ejerce en las organizaciones como hacedor del reconocimiento de los activos tangibles e intangibles que constituyen o pudieran constituir fortalezas y necesidades de información en el conocimiento, lo ubica en la posición de formar parte como un asesor estratégico de las organizaciones. O sea, esta participación activa, por ejemplo, en análisis de los stakeholders, inserción de los estudios de inteligencia competitiva, que creo que próximamente va a haber una conferencia en este sentido, en el análisis de la información, en la valoración y creación de recursos de información diferentes, en la gestión de los espacios virtuales, por solo citar algunos ejemplos. Sí, uno de los retos principales en cuanto a este tipo de tendencia y de enfoque, que me estoy remontando un poquito hacia la gestión del conocimiento por este tema de los activos intangibles, es el reconocimiento que puede hacer el profesional de la información, de la evaluación de los activos de conocimiento que constituyan el núcleo estratégico de la gestión del conocimiento en una organización. Esto es aspectos muy someros, muy rápidos, porque el tema es bastante amplio. Como actor en el posicionamiento de la propia profesión, pues este aspecto tiene que ver con el propio papel que él juega con las propias actividades con las que realiza, ya no desde el punto de vista de nuestras actividades tradicionales de seleccionar, buscar y acceder a los recursos de información, sino también en el tema de la evaluación de la calidad de la información, la generación, la ejecución de proyectos específicos y vuelvo a recalcar en la solución de los problemas estratégicos de la organización. O sea, el tema de la información es transversal a la organización, todas las organizaciones necesitamos información y por lo tanto debe ser un tema estratégico el análisis de su función en las organizaciones. En este sentido es relevante la influencia y responsabilidad en el uso ético de la información, la cual considero debe formar parte de los principios del profesional de la información desde su formación de pregrado. La labor diaria de este profesional lo conduce a velar y educar a los usuarios en cuestiones éticas respecto a la información en temas tales como el respeto a los derechos de autor, la seguridad de la información, la confidencialidad de la información, la veracidad de la información. Quizás un aspecto muy relacionado con este tema ético de la información está la labor que realizamos como apoyo o asesores a las exploraciones científicas en organizaciones de consultoría o organizaciones científicas desde el punto de vista médico, desde el punto de vista ingenieril, nuestro papel es predominante. O sea, hay una vinculación estrecha que se establece con estos investigadores que permite, esta vinculación permite la pertinencia de los resultados investigativos y que esos resultados investigativos tengan un papel fundamental en la labor diaria, pues es imprescindible que el investigador pueda tener, pueda acceder a la información oportuna en el momento adecuado. O sea, son palabras que nos estamos acostumbrados a oírlas, pero muchas veces no sabemos el significado realmente de cómo apoyar en este sentido. Y nosotros podemos saber ese significado, pero muchas veces las organizaciones no comprenden el valor que puede tener, tener la información adecuada para este tipo de funciones. Mientras más cuidadoso se haya sido en la identificación de las fuentes de información, en la elaboración de resúmenes, en la identificación de las fuentes de información, en la elaboración de bibliografías o simplemente en la respuesta a una interrogante temática, pues esto contribuirá a reflejar la conducta ética de los investigadores y al desarrollo, por supuesto, de productos y recursos de información idóneos y relevantes. Es nuestra función poder posicionarnos en ese sentido a partir de nuestra propia resolución, nuestra propia fuerza en el papel estratégico de resolver los problemas organizacionales. Otro tema importante que he querido traer a colación es el papel como alfabetizador informacional permanente. Es un tema que se habla mucho, es un tema que tiene muchos planes importantes dentro de organismos internacionales y resulta importante un poco destacar que nuestro papel está inmerso en el desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos necesarios para el uso de la información a través de los soportes que tenemos disponibles actualmente. El rol del profesional de la información se redimensiona, puede incidir en una amplia gama de segmentos usuarios que hoy existen. Hay que destacar que el cambio del perfil del profesional está también vinculado al cambio del perfil de los usuarios. Cada vez más exigentes, multiculturales, autónomos, generadores, gestores de información digital y los cuales en muchos casos tienen competencias avanzadas en el uso de la información y para los cuales pues debemos tener vías y recursos que potencien sus habilidades en áreas como valorar la información por sus fuentes, administrar la información bibliográfica, utilizar diversos recursos de información, examinar la responsabilidad en la utilización y análisis de la información. Con este enfoque, los profesionales de la información pues también son especialistas formadores, pues están involucrados en el crecimiento intelectual, del desarrollo crítico y además creativo de los individuos, los cuales pertenecen a una generación que ha crecido con la tecnología y que por ende pudiera asumirse que son competentes en su uso. Sin embargo, no son pocos los estudios que evidencian que estas competencias pueden ser relativas cuando se profundiza un poco en el uso eficaz y eficiente de la información. Otro aspecto también a señalar en la parte que nos ocupa en este momento es la creación de las competencias informacionales incide considerablemente en la elevación del capital social. ¿Por qué decimos esto? Porque este tipo de relación que establece el profesional de la información posibilita el uso de las estructuras con las relaciones internas y con la comunidad, o sea, estructuras sociales, estructuras de relaciones. Pero también posibilita la creación de nuevas estructuras de relaciones al posibilitar el intercambio de información y conocimiento de una manera socialmente responsable, o sea, todo lo que, un poco lo que hablamos de la parte ética de la información, pues lo hace de una forma socialmente responsable, reivindicando el papel del conocimiento y del papel del poseedor del conocimiento y del productor del recurso de información. Otro de los aspectos que nos parecía relevante tratar en este espacio era el referente a los planes de estudio. Como decíamos anteriormente, me resultaba alarmante cómo varios de, muchos de los alumnos, en varias dimensiones en las que he estado inmersa, pues se hacían la misma pregunta. O sea, ¿qué además de biblioteca puedo hacer? ¿Qué además de trabajar en un centro de información puedo hacer? O sea, sienten, sobre todo en sus primeros años de estudio, que están un poco limitados en su campo de actuación. Pues nada más alejado de la realidad y me puse a reflexionar por qué realmente, o sea, podía estar pasando este tipo de reflexiones en cuanto a los alumnos y también en cuanto a los profesionales. La evolución de los planes de estudio, pues no ha sido lo satisfactoriamente que se hubiera querido y en varias dimensiones se demuestra que los planes de estudio, pues están todavía en un carácter poco prospectivo, demasiado tradicionales y pues hubiera querido traer muchos más ejemplos de esto que estoy diciendo, que evidencia esto, pero por cuestiones de tiempo, pues voy a hablar de un estudio realizado, dos estudios realizados en México, de los ocho planes de estudio que existen actualmente en este país. Como paso o como elemento importante puedo añadir que la especialidad de bibliotecología existe en casi todos los países de Latinoamérica y que su presencia, pues es notable. Sin embargo, Pirela Morillo hizo un estudio de estas seis escuelas que presento y voy a leer textualmente, ella analiza los diseños curriculares de las licenciaturas y en este estudio la autora denuncia que en cuanto a concebir el currículo en términos de una teoría pedagógica que se vuelve acción para garantizar el aprendizaje y el desarrollo, se observa que la mayor parte de los diseños curriculares se introducen ideas que mezclan visiones humanísticas, sociológicas, tecnológicas, por encima de la concepción constructivista. En cuanto a la introducción de las tecnologías de información y comunicación como eje de conocimiento, se incluyen, pero no así, como forma de conducción de los procesos de aprendizaje. El estudio de este autor evidenció la presencia de estrategias de aprendizaje que promueven el uso crítico de las tecnologías, pero que no forman parte de un eje transversal declarado en el documento curricular. La investigación está presente en todos los planes revisados, pero solo como eje de conocimiento, no como eje transversal ni como opción didáctica general. En los planes se expresan las líneas de investigación, pero no están articulados con el curso de la investigación institucionalizada. Otro estudio que viene a recalcar estos problemas y refuerza otros es realizado por Gutiérrez Chiñas en el que él realiza un análisis de todas las ofertas educativas que existen en México. Lo que dice fue añadir las otras dos ofertas que realmente, o sea, no estaban concebidas en el estudio de Pitil Amorillo. En este caso, el autor tuvo el objetivo de constatar la dispersión que existe en la enseñanza de la disciplina bibliotecológica en México. El autor nos presenta varios problemas en los que giran, más o menos en torno a estos dos grandes grupos que le he querido exponer aquí. A la currícula de la licenciatura en bibliotecología e información de las instituciones de educación superior experimenta una ausencia de compatibilidad en el nombre de la carrera, en los objetivos de la carrera, en el perfil del egresado, en las áreas académicas, en el plan de estudio, en los nombres de las materias, así como su número y distribución en los ocho planes de estudios vigentes. O sea, los ocho planes de estudios son las seis escuelas que estudió Pitil Amorillo y estas dos, la escuela de Guadalajara y Chihuahua, que también el autor pues la incluye en su estudio. Es un estudio sorprendente, o sea, amplísimo, el que se los recomiendo a todos porque reflexiona ampliamente sobre todos estos temas. O sea, este primer elemento, o sea, puede provocar o está provocando un desarrollo desarticulado y disperso del ejercicio y desarrollo de la disciplina en el país. El segundo gran aspecto es que en la elaboración del currículo de la profesión y su enseñanza se han ignorado los lineamientos generales y particulares de los algunos colegiados reconocidos que han elaborado, establecido y recomendado para su elaboración, establecimiento e implementación, lo que ha traído como consecuencia una desviación en diferentes grados hacia los objetivos y propósitos de la educación profesional de bibliotecología e información científica. El autor nos señala que quizás la parte más crítica de la enseñanza de la disciplina se encuentra en las materias que componen el plan de estudio. En cada una de las instituciones de educación superior que las ofrece. O sea, señala que incluso es posible encontrar un divorcio en los nombres de licenciaturas, como vimos anteriormente. Para este autor constituye un reto pendiente de dilucidar lo que realmente se enseña a los educandos en la disciplina bibliotecológica en el ámbito nacional. O sea, el panorama encontrado en los paneles de estudios revisados revela en evidencia un trabajo particular y al lado de las instituciones de educación superior que ofrecen la licenciatura. En la elaboración y la confección de los currículos en la carrera se evidencia un desapego a los lineamientos de los cuerpos disciplinarios legalmente constituidos, como es el AMBAC, la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, y el CNB, el Colegio Nacional de Bibliotecarios. Voy a apurarme un poquito porque el tiempo apreña. En cuanto a imagen del profesional de la información, pues es un elemento que pudiera parecer ajeno, pero que es importante también tratarlo porque evidencia el tratamiento también que se le da a la imagen gráfica cuando vamos a buscar información sobre nosotros o cuando queremos simplificar, pues normalmente se nos asocia con personas arcaicas, con indumentarias arcaicas, después, bueno, los usos es cuestión de la edad, no de la profesión, con imágenes, referencias poco claras realmente a nuestra función. Por otra parte, también están referencias al profesional de la información asociada a la voz periodística, un poco que no se delimita en la imagen gráfica cuando queremos buscar sobre nosotros. Aunque un poquito, una buena noticia para mí es que cuando pongo gestor de información, pues aparecen quizás otras imágenes en las que tienen que ver más con nuestra contemporaneidad. Me llamaba mucho la atención elementos como, por ejemplo, en LinkedIn, cuando queremos delimitar nuestras actitudes de conocimiento, pues sí existen elementos que tienen que ver con nuestras habilidades, con nuestros conocimientos, pero no necesariamente están relacionadas con nuestra profesión. O sea, no hay un vínculo directo, aunque sí es muy buena noticia poder contar con actitudes de conocimiento y conocimientos que tienen que ver con nuestras formaciones, tanto en español como en inglés. ¿Por qué pudiera ser relevante? Pues por hechos como que en el Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, otro elemento que quiero traer a colación, el Consejo Nacional fue un elemento rector, un organismo rector de las investigaciones en México y cuando nos vamos a dar de alta y queremos poner que somos especialistas en bibliotecología, en ciencias de la información, pues realmente esta especialidad no existe dentro de sus rubros, a pesar de tener doctorados, magistrías y licenciaturas bajo este consejo. Tampoco existe como área de conocimiento cuando vamos a relatar o describir nuestros artículos o nuestras reseñas de libros o en el sector de las investigaciones. Es un elemento alarmante, pues es un organismo rector de las investigaciones y de la actividad de prosgrado en este país. Pues la creciencia en necesidad de posicionarse, un poco que lo he venido diciendo implícitamente en toda la conferencia y tiene que ver básicamente con estas áreas de actuación. O sea, tenemos que mover las estructuras tradicionales de la profesión hacia los elementos del negocio, hacia las actividades estratégicas, hacia la gestión del conocimiento, hacia los recursos de información, hacia las nuevas plataformas, pero siempre con vista a la resolución de problemas, problemas estratégicos, problemas funcionales de la organización. Evidentemente, estamos constantemente tratándonos, tratando de adaptarnos al cambio por esta misma dependencia que está llevando a cabo la ciencia de la información de las tecnologías y de otras disciplinas, tratando de convertirnos precisamente en la persona clave de la organización al llevar el papel protagónico en los aspectos sobre los activos tangibles e intangibles, sobre las necesidades de información, sobre las necesidades de conocimiento, sobre la evaluación de los núcleos de conocimiento de la organización. Gestores de información, pues, están dentro de nuestros modelos mentales y valorizar y dar un nuevo matiz al ciclo de vida de la información. Agentes de cambio socialmente responsables, utilizando las estructuras de relaciones que pueden establecerse entre los clientes, entre los usuarios, mejor dicho, entre los usuarios que tenemos en las organizaciones llevando a cabo estructuras éticas, estructuras de relaciones cíclicas potentes y activas con este profesional, con los demás profesionales con los que convivimos. A manera de conclusiones, pues, pudiera mencionar tres grandes aspectos. El rol actual fundamental del profesional de la información puede ser tratado desde tres dimensiones fundamentales. Como actor crítico y agente de cambio en la generación de ventajas competitivas en las organizaciones, como actor en el propio posicionamiento de la profesión y como alfabetizador de la información. Son tres grandes grupos en los que se pudiera tratar el rol del profesional de la información. En el perfil de egresado, que se puede iniciar la conciencia sobre la participación del profesional de la información en la solución de los problemas diversos de los aspectos de la sociedad. Los nuevos profesionales en la información deben actuar como gestores de información preparados para el cambio, con competencias de multiculturalidad y una actitud de servicio y educación de usuarios. Pues, hasta aquí son mis aportes en la conferencia. Pueden hacer todas las preguntas que quieran. Hay muchos temas en los que pudiéramos abordar, sobre todo planes de estudios, por ejemplo, planes de estudios de Cuba. Si alguien quiere hacer una pregunta. Muchas gracias, Adira. He estado siguiendo el chat. La verdad es que en el chat no ha habido preguntas. No sé si se querrán animar ahora y lanzártelas un poco de imprevisto. No sé si habrá alguna pregunta en el chat en Twitter. Si estás, Paula, por aquí, nos puedes comentar algo. De todas formas, tenéis el chat abierto para preguntar. Mira, ya tenemos la primera. ¿Crees que los profesionales de la información terminamos siendo aprendices de todo y maestros de nada? Pues, pues no. Somos, como decía anteriormente, tenemos los modelos mentales para establecer un vínculo activo, directo, imprescindible y único con los activos de información, con los recursos de información, con las estructuras de relaciones sociales en las que establecemos en las organizaciones. En ese sentido, por lo tanto, tenemos que aprender de mucho, de muchas otras disciplinas. Es uno de nuestros desafíos y ese creo que nos ha acompañado. Pero sí, seremos maestros siempre en la resolución de problemas con respecto a la información. No creo que haya otro especialista que pueda establecer los vínculos tan estrechos y tan directos que se establecen con los recursos de información y con la información y el conocimiento como lo podemos establecer los profesionales de información a partir de nuestra propia profesión, a partir de nuestro propio rol y a partir de nuestros modelos mentales en los que nos hemos formado o en un momento determinado nos hemos capacitado. No sé si responde a la pregunta, si habrá otra. Había una aquí que comentamos por tus planes de estudio que no son acordes a los nuevos roles de profesionales de información. ¿Cuál es tu opinión? Pues sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, hablaba un poco del ejemplo de México donde hay una dispersión total en cuanto a todos los planes de estudio. Hay una dispersión en cuanto a la prospectiva hacia nuestro rol futuro actual. O sea, los planes de estudio considero que están muy tradicionados, muy arcaicos y que no ven el papel de la información como un aspecto estratégico y fundamental. Al no establecer una relación directa entre la documentación, entre la archivología, entre el análisis de información, entre las tecnologías, entre ese aspecto con el papel protagónico hacia el negocio de las organizaciones, pues evidentemente, mientras no exista esto, pues los planes de estudio van a estar carentes y deficientes. Mi opinión personal acerca de los mexicanos, ¿sí? Bueno, mi opinión personal acerca del caso mexicano, es que estos estudios evidencian la preocupación que existe en México en este sentido, la preocupación latente de los propios profesionales que están inmersos en la actividad pedagógica, en la actividad de las instituciones de educación superior. Estos dos estudios que presenten han sido productos de profesionales que están inmersos en esa labor y me parecen excelentes y un poco evidencian y nos llaman la atención alarmante, gritando a viva voz que debemos trabajar en este sentido y que debemos buscar nuevas vías para lograr que sea un plan de estudio abarcador, un plan de estudio integral, un plan de estudio que realmente exporme al profesional de la información en los actuales desafíos. ¿Cuál me toca ahora? Porque ya me perdí… Sí, ahora, por ejemplo, Antonia María pregunta que cómo podemos posicionarnos en nuestra organización. Ella tiene la impresión de que nuestras competencias son invisibles en nuestras organizaciones. ¿Qué opinas? Pues sí, el papel de posicionarnos en nuestra organización un poco lo trataba en el segundo aspecto. O sea, a partir de nuestras propias competencias, a partir de nuestra propia inmersión en los planes estratégicos, evidentemente, y lo he sufrido en carne propia también, nuestras organizaciones, pues no ven el papel de la información como un papel estratégico, de carácter estratégico en las organizaciones. Imponernos es a partir de los recursos de información, a partir de detectar elementos de carácter tangible o de carácter intangible que nos permitan adentrarnos a partir de recursos de información, a partir de resolución de problemas de la documentación. Trabajé en una empresa mexicana al principio de estar aquí en mi doctorado en México y me llamaba la atención de que no tenían un sistema de archivos, no tenían un sistema documental para la organización. A nadie se le había ocurrido poder establecer un sistema de archivos coherente en toda la organización y cuando hablaba de esos temas, pues evidentemente nadie me hacía caso. A partir de que pude resolver algunos problemas en cuanto al acceso a la información, en cuanto a la memoria organizacional de la información, en cuanto a establecer recursos de información, a partir de lo que pude recuperar de esos archivos, pues un poco llamé la atención y un poco que sensibilizar a la organización en ese sentido y me pude posicionar en ese aspecto, pero sí sé que es difícil que las organizaciones nos vean y tenemos que, a partir de nuestras funciones, podernos posicionar en ese sentido. Sí, creo que faltaba una pregunta anterior. Bueno, estamos hablando ahora de que somos un poco invisibles para las organizaciones. Leticia preguntaba antes también cómo lograr que las empresas nos vean como algo más. Sí, creo que Antonia nos pedía cómo hacer que nuestras competencias formen parte de la cultura organizacional. Pues a partir también de poder participar, de hacernos una viva voz en los planes estratégicos de la organización. O sea, a partir de que podamos resolver los problemas, a partir de que tengamos un papel activo impuesto o no. O sea, debemos ser socialmente responsables en nuestra actividad. O sea, no solo limitarnos a las tareas que nos asignan, sino tratar de ir un poquito más allá, precisamente para la resolución de los problemas estratégicos en cuanto, por ejemplo, cuánto cuesta conseguir una información, cuánto cuesta no tener una información, qué base de datos nos puede resolver una información, un problema, qué servicio informacional podemos ver mucho, qué es el servicio. Esta idea surgió en el Instituto de Documentación, Información Científica y Tecnológica en el deseo de formar y de mantener actualizados a los directivos en su labor diaria, en los temas. Pues sencillamente se levantó una necesidad de información de los directivos en temas gerenciales, políticos, económicos, en temas propios de la actividad que realizaba. Y a partir de ahí, pues, se elaboraban recursos de información, boletines que respondían a estas necesidades. Son recursos de información, es un servicio muy particularizado que lleva mucho tiempo de trabajo, pero que dio resultados excelentes y que donde quiera que lo he impuesto, pues, haya dado muy buenos resultados. Eso surgió sencillamente a partir de imponernos como profesionales y no deslindar de, en las, tratar de hacernos partícipes solos o de agarrar solamente nosotros las competencias de análisis de información, sino que también tratar de explicarles cómo este análisis de información les puede ayudar en su trabajo. ¿Sí? Pregunta, María, que según tu estrategia te parece más eficaz para llegar a convencer a un investigador de las ventajas que tiene para él mismo el incorporar sus publicaciones en repositorios institucionales de acceso abierto. Bueno, este es un tema bastante polémico y bastante amplio. Pues, una estrategia pudiera ser establecer el estado del arte de esa, de la temática en que ese investigador publica. Si utilizamos la herramienta WordCard, podemos hacer un estudio rápido de esta, del estado del arte de una temática y presentarle a él dónde están publicando los demás, los demás especialistas y que comprenda y se dará cuenta que hay muchos espacios de acceso abierto y se dará cuenta que la forma de llegar a los consumidores de información, porque ese es el objetivo fundamental, pues esta es una de las vías. Así, podemos presentarle todas las herramientas o algunas de las herramientas de acceso abierto y ver cómo la cantidad de visitas que ha tenido un artículo o un recurso de información, pues pudiera ser un elemento a considerar como estratégico para que convencer a este profesional de publicar en acceso abierto. Pregunta, por ejemplo, Daniel, ¿qué parte crees que está fallando por nuestra parte o por parte de las instituciones educativas, el gobierno, la sociedad o las empresas para que no se valore y se integre en nuestro trabajo como parte modular a tratar? Pues, está influyendo mucho en los planes de estudio. Evidentemente, la poca presencia, la poca preocupación en cambiar desde el punto de vista estratégico, porque nosotros estamos preocupados, pero no somos los que cambiamos los planes de estudio. O sea, eso tiene que ver desde las instituciones, desde la parte gerencial de las instituciones. Desde este punto de vista, nos está afectando. Otro elemento que puede estar fallando es el poder deslindar un poco. La doctora Gloria Conjuan hacía, en algunos de sus artículos, pues hacía referencia a eso. La poca forma de poder deslindar entre nuestras competencias y las competencias de otros profesionales que, por el uso de las tecnologías, pues se piensa que pueden tener un uso intensivo, una valoración hacia la calidad, hacia la valoración de la información. Podría estar fallando también la delimitación de nuestras competencias dentro de las organizaciones, la delimitación de nuestras funciones dentro de las organizaciones. No siendo así, no está fallando nuestra voz en Internet. Existen muchos blogs, existen muchos sitios, existen muchos recursos que estamos utilizando para hacernos valer. O sea, ya no será en este sentido, sino será en el sentido que decía anteriormente. O sea, hacer un focus en los planes de estudio y hacer un focus en las funciones que estamos desempeñando. Por ejemplo, en Cuba, el papel de la información se vuelve estratégico en el plan de estudio. La profesión es un elemento estratégico de las organizaciones a cualquier ámbito de la economía que existe del papel económico en Cuba. O sea, el profesional de la información, pues se vuelve un activo asesor de la dirección, se vuelve un consultor, se vuelve un profesional que desempeña diferentes actividades, sobre todo desde la documentación y desde los recursos de información. Otro elemento que quizás pudiera estar fallando es la falta de regulaciones en los países acerca del tratamiento de la información, acerca, y podemos ver que existen países donde no tienen regulaciones para los archivos, no tienen regulaciones para la documentación de la memoria institucional y eso pudiera estar también afectando. Muchas gracias, Yadira. Comentaba Antonia que una reflexión, dice que cree que los bibliotecarios en salud estamos en una posición privilegiada para resolver problemas que no han sabido solucionar hasta ahora otros profesionales que se suponen son los competentes y a los que se oyen a esas organizaciones y no a los bibliotecarios documentalistas. ¿Tú crees que hay otros ámbitos de profesionales que pueden decir que también son privilegiados en este sentido? Bueno, no he tenido mucho contacto con los profesionales bibliotecarios en la salud, pero sí su papel es imprescindible y pudiera ser que en este sentido pueda estar privilegiado quizás por la actividad científica importante que conlleva los aspectos de medicina. Tuve la oportunidad de trabajar en la consultoría Biomundi en el polo científico de La Habana en el que dábamos servicio a aspectos de la salud, pero un poco más allá más investigativos y el papel era imprescindible, importantísimo. Pues hacíamos los estudios de patente, hacíamos los estudios de tendencias y sí teníamos un papel protagónico, pero a considerar que puede ser privilegiado sobre otros, pues ahí sería un poquito comprometedor de mi parte decir eso, pero sí tienen un rol protagónico, importante. También considero que los documentalistas, como le pudieran llamar en Cuba, bibliotecario documentalista para ustedes, es una persona de España, la que me pregunta, Antonia, bibliotecario documentalista, es en relación… Sí, trabaja en Málaga. Ah, y si me pudiera clasificar qué es para ella bibliotecario documentalista, quizás por términos generacionales o de países, pues no lo puedo determinar bien. Pero desde el punto de vista de la documentación, si se refiere a la parte de archivos, pues es imprescindible. Para mí ese es uno de nuestro papel fundamental, porque a partir de una buena gestión de archivos, de una adecuada gestión de archivos, pues se puede establecer una gestión de conocimiento organizacional impresionante. O sea, a partir de las series documentales que es capaz de establecer una organización de forma coherente, de forma ordenada, de forma que tenga que ver con su actividad, con el campo de actividad y con lo que es capaz de explicitar de forma fidedigna, pues a partir de aquí nuestro papel se redimensiona. Los modelos, los mapas mentales, los mapas de conceptos, la identificación de conocimiento, la identificación de la memoria organizacional a partir de los archivos, es un trabajo lindísimo y importante para la organización, porque a partir de aquí, pues se pueden trazar perspectivas, se pueden establecer buenas prácticas, se pueden establecer vacíos de conocimiento, se pueden establecer producciones científicas, se pueden establecer núcleos de conocimiento y relaciones que se pueden establecer en las organizaciones y que a simple vista, pues no es capaz la organización de cohetes determinados. Mientras estabas comentando, sí, estaban comentando en el chat la visión de los documentalistas, de los factores de la información en las ofertas de trabajo y lo que comentaba, por ejemplo, Alejandra Fuente, que tiene la impresión de que la documentación se trata como una formación auxiliar que siempre debe completar a otra. Y Víctor nos ponía el ejemplo de una oferta que salía hoy o esta semana en RecVIP sobre catalogadores y grabadores de expedientes judiciales pedían licenciados en derecho que supieran catalogar. Pues yo creo que quizás la sociedad todavía no sabe muy bien el papel del documentalista, del gestor de la información. Pues sí, quizás en este sentido pues habrá que hacer mucho más trabajo de promoción de la actividad, mucho más trabajo de promoción de los planes de estudio, mucho más trabajo de promoción de los efectos que podemos lograr en las organizaciones. Nuestro trabajo un poco está siempre tras Rambalín, o sea, estamos siempre apoyando, estamos siempre de asesores, de consultores y un poco que eso limita nuestra visibilidad hacia los efectos reales de un trabajo. Una cosa que también, recordando un poco la pregunta que nos hacían ahorita sobre qué pudiera estar pasando, es que muchos eventos en los que asisto, muchas reuniones, conferencias, pues somos los mismos, somos los mismos trabajadores de la información, somos los mismos bibliotecarios, somos los mismos profesionales en los que estamos. Es difícil encontrar a directivos, es difícil encontrar a personas decisoras dentro de las organizaciones que quieran participar o que participen en este tipo de eventos. Y eso, pues también limita la visión que tienen las organizaciones del papel que pudimos lograr en el punto de vista estratégico en las organizaciones. Comenta Claudia que si puedes hablar de qué programas hay, de la importancia de la formación hoy en día en Cuba y de la formación para la toma de decisiones en las organizaciones. De la formación de bibliotecología. O sea, ¿qué programas hay para la formación de bibliotecología? Está en la Universidad de La Habana, la Universidad de La Habana ya está inmerso en el plan B, ella, pues la carrera está hace unos 40 años en la Universidad de La Habana. Primero pasó por la Facultad de Artes y Letras, después por la Facultad de Filosofía y por último está en la Facultad de Comunicación. Es un programa de estudio, lo que lo caracteriza es su constante cambio, el papel esencial y estratégico que lleva la información a través de tres grandes grupos que mueven la archivología, la documentación y la gestión de información. O sea, a partir de estos tres grandes grupos, pues se trazan todas las asignaturas, se trazan las habilidades, las competencias necesarias de este perfil, de un perfil de profesionales de información que está enfocado a la labor práctica. Desde el primer año el alumno está en su actividad práctica y pues debe desarrollar actividades realmente relacionadas con la información. No como en otros planes de estudios que he visto que los alumnos pues van a hacer sus prácticas y no realizan nada realmente relacionado con las habilidades que en ese semestre pues le pueden tocar. Otro plan de estudio en Cuba pues está en la Universidad de Santa Clara, también muy enfocada al procesamiento y al papel estratégico de la información. básicamente es el mismo plan de estudio con algunas modificaciones. Una característica fundamental del plan de estudio que está en Cuba es actividades de carácter optativo que tienen una columna vertebral hacia la investigación, hacia actividad constructivista, de forma que el alumno construya un modelo mental, una formación hacia la investigación, hacia la resolución de tareas, hacia la resolución de problemas, ya no desde el punto de vista solo de la biblioteca, solo del centro de información, sino que puede accionar en cualquier ámbito de la economía. No sé si con eso, a ver... Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Alejandra Fuente dice, ¿y los colegios y asociaciones no deberían hacer más promoción para que estos perfiles sean reconocidos como tales? Es decir, que sea normal registrarse en las bases de datos de empleo como documentalistas o profesional de la información, bibliotecarios... Pues sí, totalmente. Y ella, por ejemplo, piensa que en la UOC, que es la Universidad Oberta de Cataluña, los planes están bien configurados. ¿Qué crees? Pues sí, totalmente de acuerdo. O sea, las asociaciones son como las decisoras un poco, que tienen un gran alcance, pueden tener un alcance mucho más global. Hacia este impacto. El estudio de Gutiérrez Chiñas hablaba sobre este problema, o sea, cómo las instituciones de educación superior habían hecho prácticamente caso omiso a las regulaciones que habían tomado el Colegio de Hidroecología y la Asociación de Hidrodecarios de México. O sea, estas asociaciones están marcando un perfil, están promocionando este tipo de reconocimiento hacia el perfil de profesional de la información, hacia las funciones, sin embargo, hay un divorcio con las instituciones. O sea, el papel de las asociaciones de calco es imprescindible, pero tiene que haber una integración entre estas asociaciones y las instituciones de educación superior, que para mí juegan un papel fundamental en el marcaje de no solo los modelos mentales de los egresados, sino también en esta acción hacia las organizaciones, en esta acción de búsqueda de empleo hacia estos egresados. Gracias de nuevo. No sé si hay alguna pregunta más. Si no es así, ya hemos consumido una hora. Si os parece bien, las preguntas que haya, las podemos dejar en Facebook, en el perfil de Socialbiblio, para que Yadira las pueda responder y seguimos allí el debate. Y mañana, de todas formas, en el blog colgaremos esta presentación y un enlace a la grabación de la clase para aquellos que la queráis volver a ver, los que no habéis podido asistir en directo. Si tenéis cualquier duda, nos enviáis un correo, si lo hacemos llegar a ella o, como ya os he dicho, a través del perfil de Facebook. Yadira, muchísimas gracias por participar, por darnos tantísima información y formarnos. Esperamos verte como alumna en las próximas clases y, bueno, gracias de verdad por haber venido. De nuevo, Yadira, muchas gracias a los demás por asistir y, nada, cualquier cosa, ya sabéis dónde localizarnos. Ok. Hasta luego. Bueno, hasta luego, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas noches ya en España.